Hay un sector importante de trabajadoras y trabajadores con trabajo, sin trabajo, con los sindicatos, sin sindicatos, sectores desde inquilinos hasta pymes. Estamos, sinceramente, y te lo digo con mucha humildad, estamos generando y concretando y militando masa crítica. Es masa crítica. Nosotros entendemos que después de esta pandemia hay sectores donde van a plantear, como los que estuvieron con el presidente Alberto hace dos días. O sea, ese círculo rojo estratégicamente planteará una salida post-pandemia. Y bueno, nosotros los sectores populares estamos tratando y accionando de dejar hasta los matices o diferencias de lado y traer a la discusión política, al debate, alguna salida. Nosotros hoy tenemos un Estado presente que supimos conseguir después de cuatro años de resistencia a la ofensiva, pero también necesitamos un Estado presente, un Estado que articule, un Estado que se pronuncie con el hecho de sociabilizar la tierra, con el hecho de generar un banco propio, un banco de los trabajadores y las trabajadoras. Toda esta cuestión que nosotros como peronistas no solamente podemos apelar a los libros, sino que también podemos apelar a la realidad de que esto se pudo hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque este impuesto a la riqueza, este impuesto a la grande fortuna, y tampoco con esto no es que estamos haciendo algo descabellado o fuera de las normativas mundiales. Estos impuestos se pagan en la Comunidad Europea y nadie tiene la posibilidad de quejarse como se quejan aquí, ¿no? No me parece, estoy convencido de que tienen que hacer un aporte para nada más y nada menos para la salud de nuestro pueblo, que hoy la necesitamos, ¿no?